La Catrina es uno de los símbolos del Día de Muertos mexicano. Pero no es solo un disfraz, es pura cultura mexicana. En 1910, José Guadalupe Posada creó a la Calavera Garbancera, un esqueleto de mujer con ropa elegante. Posada criticaba a los mexicanos garbanceros que querían parecerse a los europeos. Ya no vendían maíz, sino garbanza. Posada era un conocido dibujante de calacas, ilustraciones de calaveras críticas con el gobierno y la opulencia de las clases superiores. Fue la suya a la que pasaría la historia. En 1947, Diego Rivera pintó un fresco, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. El artista incluyó como figura central a la Calavera de Posada. Aunque en México ya era conocida, el mural de Rivera confirmaría su vigencia. Y la Garbancera, ahora renombrada como la Catrina, viajaría por el mundo gracias a la cultura popular en la segunda mitad del siglo. Así, un personaje de la cultura crítica mexicana se ha convertido en un disfraz en otros lugares. Que por lo menos, sirva para que no olvidemos la elección original de Posada. Buena, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!